El regreso a las aulas en los colegios distritales de Bogotá es un hecho según la Secretaria de Educación, Edna Bonilla. Como le anunciamos a la ciudad, una vez pudiéramos superar la alerta roja, lo primero que íbamos a activar era todo lo que tiene que ver con educación. Pero esto se dará si se cumplen los siguientes requisitos. Para que un colegio, una universidad pueda abrir, lo primero que debe hacer es habilitarse, mostrar esos protocolos, que la Secretaría de Educación pueda autorizar esos protocolos. Una vez se cumplen con todos los requisitos, se habilitan y pueden iniciar la presencialidad atendiendo todas estas directrices. Será por grados y edades. Obligatorio haberse habilitado cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Y por grupos escolares. Lo vamos a hacer de forma escalonada, lo vamos a hacer atendiendo a las realidades de cada uno de los colegios. El 15 de febrero esperamos iniciar. El presidente Iván Duque también habló de este regreso. La apertura de los colegios estará monitoreada por un tablero de control de la Secretaría de Educación y el acompañamiento epidemiológico de la Universidad Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!